¿Cómo estás todo? Buenos días, qué gusto saludarte a los que nos siguen por Irradia Noticias. Pues lógicamente me sumo a esta condolencia que dices por el compañero, el colega Mario Tamez, hombre serio, dedicado también muchos años a la labor periodística, y que deja una huella de enseñanza a varios colegas que crecieron alrededor de él y que se han manifestado, como tú decías, con muchas anécdotas. Pero hablando de otra cosa, Teodoro, fíjate que, bueno, como si no fuera suficiente lo que estamos viviendo en México, que las necesidades no están cubiertas, ayer la presidenta Claudia Gemma manifestaba que ya se terminó lo de Acapulco, que ya la fase crítica ya terminó, cuando sabemos que no es cierto. Y lo comento porque, bueno, pues aquí se nos ocultan muchas cosas, sin embargo algunas agencias de noticias internacionales nos dan el dato de que, pues, México ha obsequiado, pues esa es la palabra, ha obsequiado, ha hecho una donación, entre otras cosas, de 400.000 barriles de petróleo que fueron llevados en un buque llamado Vilma y que salió de uno de los puertos importantes de Veracruz, me refiero al de Pajaritos, en donde está una importante instalación de petróleos mexicanos. Sabemos que petróleos mexicanos durante muchos años en nuestro país ha sido, pues, desde caja chica hasta una serie de situaciones para evadir, de impuestos incluso, y bueno, pues no da pie con bola petróleos mexicanos, cuando pensábamos que en esta administración ya iba a cambiar las cosas con la modificación que se le hizo tanto a FEMES como a la Comisión Federal de Electricidad, pues resulta que no, seguimos obsequiando, entre otras cosas dije, porque también ya nos informaron que se ha enviado gas LP y otros derivados del petróleo. Ahora, que la donación como tal, pues bueno, siendo México la política que siempre hemos ostentado de ser, pues, prácticamente el hermano mayor de Latinoamérica, aunque algunos países ya no nos consideran así, por supuesto, pero bueno, hay cierta obligación, sin embargo, la crítica va en el sentido de que, pues, qué bueno que se le otorgue a la isla de Cuba, sobre todo, para que el pueblo, el verdadero pueblo cubano, que a veces también ya no siente lo duro, sino lo tupido, pues pueda tener este petróleo que le hace muchísima falta. Así que bueno, la crítica va en el sentido de que todavía no resolvemos en nuestro país algunas cosas, y seguimos, pues, regalando algunas otras. Y aterrizando un poquito al Estado de Morelos, bueno, pues nuestro colega Gerardo Suárez Dorantes, de un conocido periódico del Estado, mencionó algunas fallas que detectó en la compra de algunos terrenos en el lago, desde que sí tengo, lo que, pues, causó la molestia de los personajes que se mencionaron, y, pues, ya, ya en el Congreso del Estado, el líder de la Junta Política, dice que va a pedir que se, pues, haga una investigación exhaustiva, y, pues, ahí yo creo que ahí viene la intervención de Margarita González Arabia, que si bien es cierto, forma parte de la Cuarta Transformación, pero ella ha dicho eso y que ha dicho que no va a ser tampoco tapadera de nadie, y ojalá, si hay algo que perseguir, pues, simple y sencillamente no quede en otro caso de impunidad. La muestra la está dando ahorita, cuando asegura que en Morena no le gustaría que un familiar de ella sea el dirigente, y esto haciendo alusión a Carmelo Enríquez, que pretende dirigir Morena, pero, sin embargo, pues, nadie, de nadie es un secreto, que ese esposo, fue esposo, ese esposo, justamente de Margarita González Arabia, y, bueno, pues, sí es cierto, si llega él a la plantilla de Morena, pues, podría haber algunos comentarios que no creo que a Margarita González Arabia le cayeran bien. Así que, enhorabuena, yo celebro que ella diga que, pues, prefiere que no un familiar de ella ocupe esta diligencia, porque así se evitarán muchos dimes y diretes. Espero, en fin, todo lo avanza la semana, ese ya martes, un abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.